Número 339 bis, Musas, la inspiración. Número 33. Número 33. Número 33. Por la calle Para fe mía Cría y grío Vale, química Una buena flor Hacerme para la vida De ver tanto sufrimiento De ver tanto delirio A mí me quita el sentido Voy con el beso partido Pues tú me guapo Como que me consuele El tiempo es de solear Y a mí me duele Voy por la calle Y escuchando los tejidos En cada esquina Pender un hilo Vista de las cuatro paredes 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 Por la calle Junté atrás Si no, si no, si no, no No, no, no Muchas gracias Pasamos a los alumnos pre-profesionales Estilo danza estilizada Individuales categoría medio 2 Concursante 340